Y él dijo, esto tiene que estar en el 13, viste que se le pone entre ojo y ojo una idea, y le digo, bueno, no sé si sería un producto para el 13, me dice, sí, seguro, seguro, esto es un producto para el 13, hay que afinar algunas cositas y lo tenemos que meter. Al año siguiente no se pudo dar eso, y él nunca se olvidó. Y cuando hace poco estuve en Buenos Aires, me llamó, me dijo, necesitamos hablar, ver si podemos meterle el programa finalmente, y para mí era una utopía, pensé que nunca iba a pasar, yo decía, bueno, del deseo al hecho, después hay un montón de gente en el medio, pero la verdad que después fui hablando con todos, con Pablito Codevila, con Coco, y fuimos ultimando los detalles para ponerlos finalmente al aire este próximo sábado después de Mirta. Siempre con una gran responsabilidad, y es muy buena tu pregunta, no obstante, yo hago la aclaración siempre que así fuera Cable Lugano Color, así fuera un canal de mi barrio, Billinghurst, yo siempre lo tomo con mucho respeto, porque se trata de, independientemente del alcance, el prestigio, siempre se trata del público, y siempre lo hemos hecho así, hemos tenido ciclos en TV Azteca en México, en CNN, en canales más chiquititos, y yo siempre mucho remo diciendo, bueno, respecto al público, aunque cuando estaba en el Cable, porque yo empecé en Magazine en Buenos Aires, y siempre no estoy a desmérito del Cable, lo que digo era que siempre el Cable fuera como el hermanito menor del canal de aire, y sin embargo yo siempre lo hacía con una responsabilidad, me sentía que estaba en las grandes ligas, transmitiendo los Oscars, entonces creo que eso, ese trabajo y ese respeto me lo llevo ahora, que de verdad voy a estar, como bien decís, nada menos que en el 13. Es compleja porque, insisto, como bien decías, la banda toca realmente en vivo, son músicos sesionistas, hay tres de ellos que son históricos de Luis Miguel de toda la vida, que cuando Luis Miguel tiene conciertos ellos se van, y cuando no tiene conciertos tocan con nosotros, otros que tocan con Bublé, o sea, son unos músicos que les tirás una partitura en el aire y te la leen en el aire, son unos monstruos, y después tenemos 17 cámaras, 4K, grúas, steadies, o sea, todo lo que hace a un Big Show, y como debe mostrarse, ¿no? O sea, sin abusar, pero que tenga todos los elementos para que se vea una gran producción. Después en cada programa traemos a cada invitado con un auto icónico de Hollywood, el de los Casas Fantasmas, el DeLorean, Batman, los distintos Batman, y también en cada show traemos un doble de Hollywood, pero el doble real, no que buscamos en la calle un tipo parecido, sino que contactamos al doble de Tom Cruise, al doble de Bono, de, no sé, de Obama, de Brad Pitt, son los tipos que trabajan en las películas con estas estrellas que hacen doble de cuerpo, pero no doble de riesgo, sino doble de cuerpo, o sea, si tiene que hacer una toma que se ve de lejos el actor, y el actor no tiene ganas de bajarse del carrito del Molojón, mandan al doble. Entonces, bueno, los contratamos, y es una parte muy divertida, porque en cada show simulamos que vamos a entrevistarlo a ese, y después no hay tiempo, porque hoy justo está Adrián Suárez, así que queda pagando, ¿no? Así que muy divertido también, pero son esos detalles, yo creo que la producción se ve cuando no abusás, cuando son los pequeños detallecitos. Una vez me dijeron que la gran diferencia de un hotel tres estrellas a uno cinco estrellas son los detalles, un chocolatito arriba de la cama, una toalla dobladita con forma de cisne, bueno, en la producción televisiva es lo mismo, ¿no? No es, vamos a poner todo porque hago un montón de luces y humo, no, son esas cositas que si sabés de tele decís, opa, ese doble de Hollywood no viene gratis, ¿no? O ese es un auto original que únicamente se consigue en la Warner o en Paramount, entonces creo que esas cositas son las que hacen al show. Oh, yo me voy loco, yo me voy loco, vino el de los duques de Hazard, yo me voy loco, porque no te olvides que somos la generación que vimos esa serie, no nos quedaba otra, entonces lo que sí me aseguro que sean los autos originales. Cada estudio, Paramount, Warner, Universal, tienen como tres o cuatro réplicas que las usan en la misma película, pero lo más sorprendente es que cuando te lo traen, por ejemplo, el DeLorean de Volver al Futuro, cuando te lo traen, vienen las custodias, parece SWAT, parece que está viniendo el presidente, los cuidan, tenés que firmar un montón de formas, de formularios, release, para qué lo vas a usar, dónde, cómo, cuándo, y cuidan el auto, no te puedes acercar, no lo puedes tocar hasta el momento de la filmación. Yo digo, te hubiese traído el FIA 1500 de mi viejo, ¿viste? Pero es lindo, es divertido, y yo me vuelvo loco, porque yo los quiero tocar, quiero sacar fotos, y dicen, no, 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 esto es para la filmación, ¿viste? Así que es una parte muy divertida. Y aparece 30 segundos en el show, es cuando baja el invitado que baja de ese auto, ¿no? Así que es muy lindo. La calidad. Esa fuerza de presupuesto, o sea, en Estados Unidos todo está en venta, todo. O sea, no hay una cosa que diga, y eso no se puede, sino, ¿viste que en Argentina tenemos eso de que tienen que tener el contacto? Tengo un tipo que conoce a un tipo que conoce a un tipo que trabaja de portero de amigo que maneja el auto, acá no, acá va a golpear la puerta, y decís, ¿qué tal? Vengo a rentar el auto, y no se te ríen en la cara, te dicen, ajá, y te pasan el precio, después tenés que negociar, entonces, pero todo está en venta, todo se puede. Ajá, sí, una semana. Lo metimos en el presupuesto, o sea, si quiere conocer Universal Studios, Disneyland, que está aquí cerquita, o quiere conocer Beverly Hills, nosotros lo llamamos, le ponemos chofer, le compramos los tickets a los parques, todo, incluye todo. Entonces, está una semana que vos dirás, ¿y ese mismo de qué sirve? Sirve que cuando el tipo, o la mujer, o quien sea, se sienta allí, está relajado, está entregado, o sea, no, 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 te cuenta, te cuenta hasta lo más íntimo, porque no es que baja de un auto al estudio, da de rápido, rápido, después del corte venimos y después te vas. Ya está, llega, llega al hotel, le damos la bienvenida, le ponemos regalitos de bienvenida, entonces cuando se siente tan bien atendido es como una experiencia más que una entrevista. Al momento de la entrevista, que dura después 20, 25 minutos, es un tema menor, pero para que esté relajado y te cuente cosas y se genere esa atmósfera familiar, todo tiene que ver con la producción y el trato, ¿no? No, sí, siempre. Es una falta de respeto al periodismo que yo no estudie, que tengo que saber siempre más que la propia persona. A mí me gusta siempre que la persona diga, ah, no me acordaba de eso. Ah, sí, tenés razón, esa fue mi primera película, eso me encanta, yo soy un enfermo del estudio, de la preparación, pero después me gusta escucharlo, entonces aunque tengo toda esa info, si yo te entrevisto, te escucho tu primera respuesta y después sigo por ahí. O sea, no tengo la manía de algunos periodistas de que no te están escuchando y están pensando en la próxima pregunta. La mayoría de los periodistas no te escuchan, están pensando en la próxima pregunta. Yo lo he probado, cuando yo he sido entrevistado y me han dicho, ¿qué piensa del gobierno argentino? Yo puedo responder, pienso que Napoleón Bonaparte va a resucitar. Te hacen, ajá. Y respecto a, no te están escuchando. Entonces, cuando estamos ahí en el medio de la arena, del microestadio, lo que yo hago es escucharlo y veo por dónde va las inflexiones de voz, qué fue reticente a contar, entonces por ahí escargo un poquito más, lo voy siguiendo. Hay parte de las entrevistas que nos salen, que tiene que ver con el hablante, vos lo sabés, con unos 15, 20 minutos, hasta que se soltó y en la cabeza yo digo, bueno, ya está, empezamos, esto se edita. Claro. 17. Que además no huele a una mosca, se hace muy, muy, muy al estilo gringo, no huele a una mosca, vos estás, en un momento vos te sentís que estamos en una salita juntos, o sea, no es que vos ves productores corriendo por atrás, haciendo señas, te dicen estirar, viste, no, no, no. Se apaga todo, nadie puede hablar, los músicos quedan petificados, de manera que la persona sienta que está a solas conmigo, pierde la noción de que está en un lugar tan grande. No hay gente corriendo, no hay celulares sonando, no hay ruido detrás de cámara, o sea, se logra un silencio sepulcral, de manera que el entrevistado se sienta que estamos solos, si no inmediatamente, cuando tiene sentido de perspectiva de dónde está, se pierde lo que, el clima que uno intenta lograr. Sí, claro. Está todo chequeado desde antes, ¿no? Porque también si yo fuera estricto en el sentido de la palabra, que lo hago en tiempo real, se ven los hilos, y el entrevistado ve que hay un clima álgido, entonces todo está desde antes, ¿no? Che, ¿podés apagar eso? Eso no ocurre. A los rusos, ¿te acordás? ¡Apagame eso! No, eso no existe, pero desde antes está todo prechequeado para que... Y se hace un chequeo cruzado, un cross-check, de que todo esté apagado, de que todo esté en su sitio, en todo su lugar, para que todo pueda fluir. Se logra no buscándolos, se logra que salgan de manera orgánica, porque cuando buscás el título, la otra persona lo percibe, levanta las defensas, y vos seguís hurgando, y se genera una dicotomía entre el entrevistado y la entrevista. A mí me gusta que surja. Entonces, en una charla, en un asado que tengamos vos y yo, seguramente van a surgir un montón de títulos. Che, te conté que el otro día, vos sabés que en el 13... Y salen esas cosas porque te sentís cómodo. Otra cosa que yo te diga, contame lo que yo no sé de suar. Y vos vas a decir, no, me voy a meter en lío. Entonces, yo trato de que no haya ese clima de periodista entrevistado, sino que salga natural. Corres el riesgo de que no haya ningún título. Y sí, pero casi siempre surgen las frasecitas que te dicen, che, no tenía que haber dicho eso, pero es que me sentí tan relajado. Me sentí como en casa. Me olvidé que estaba en las cámaras y eso es fascinante. Dije, ya está, le hicimos. Ajá, tal cual. Tal cual, que se abstraiga de todo lo que está pasando. Sí, hay un par, tres que no puedo todavía decir. Ya los hicimos, pero tienen contratos y no se pueden decir. Y no los pudimos poner en las promos tampoco. A pedido de ellos hasta que salgan. Pero después tuvimos a, bueno, a Adrián, obviamente. Todos los icónicos que uno dice, ¿se les podrá sacar todavía alguna información? Y sí, a Kiko Villagrán que nos contó cosas del elenco del Chavo Extraordinaria, Fátima Flores, musicales un montón, al Puma Rodríguez, a Ricardo Darín, Guillermo Franchella, que han contado cosas que a mí me sorprendieron. Y después te dicen eso. Che, a lo mejor sacás aparte porque me parece que me emocioné demasiado. Digo, no, eso te humaniza, eso estuvo extraordinario. Así que creo que van a ser noches interesantes. Viste que es difícil, es difícil. Aparte, qué personaje fuerte. Uno pensaba que con Guillermo había visto todos los personajes, ¿no? Pero cuando entra te da esa cosita de, él te dice, ¿cómo te vas? Y vos decís, opa. Pero es un personaje maravilloso. Qué persona maravillosa que es Guillermo. Porque aparte ha abierto, pasamos un rato lindo, parecía que no queríamos terminar más la nota. Fue muy lindo. Porque si Guillermo, pero creo que todos, no quieren darte la nota y te la dan por algún compromiso, de prensa o lo que sea, es una cosa. Cuando ellos tienen ganas y te las dan con alegría, es otra cosa y uno lo percibe. Gracias, mi viejo. Gracias. Gracias, gracias, mi viejo. Y gracias por el espacio, por la nota. Y sí, esperemos que nos vaya bien, por lo menos en estos 12 especiales de acá a fin de año. Dale, dale. Para sacar un par de títulos. Un placer. Chao, mi viejo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.